Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Chicos, la razón de este video es porque ya llegamos a los 10.000 suscriptores. Estoy muy contenta y estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. La verdad que nunca me imaginé que fuéramos a llegar con tanta gente. Y pues, la razón de este video es porque les quiero agradecer a ustedes y por lo tanto voy a hacer un sorteo muy, muy, muy fregón. Y este sorteo va a ser internacional. Yo hice un sorteo cuando llegué a los 2.000 suscriptores. Y nos fue muy bien, así que por esta razón quiero hacerles otro sorteo por ir a los 10.000. No puedo, no, estoy emocionada. Y pues sí chicos, tengo una cajita aquí con todos los premios. Les va a encantar porque son puras cosas que a mí me encantan. Disculpen la iluminación, la verdad es que estoy planeando comprar una lámpara porque aquí donde vivo no hay buena iluminación. Y así que pues, tengo que improvisar con otras cosas. Pero en fin, espero y no les moleste tanto. Y bueno chicos, vamos con los premios. Bueno, lo primero que ustedes se van a ganar es una vela de Bath & Body Works. Esta es la de Twisted Peppermint. Ustedes saben que me volví loca con esta. Huele riquísimo este. Esta es mía. Pero al ganador lo voy a contactar y le voy a decir cuál vela quiere. Lo que voy a hacer es que voy a ir a Bath & Body Works y voy a oler todas las velas y más o menos decirles que está de temporada en ese momento. Así que voy a ir y le voy a decir al ganador. Bueno, esta vela huele a dulce, esta vela huele a esto y esta velita huele a esto. Así que el ganador va a escoger qué olor de vela va a querer. Esto además es un ejemplo de lo que son las velas. Estas son grandes, huelen riquísimo. Así que toda tu casa huele a delicioso. Así que, o si quieren esta, ahorita creo que todavía están vendiendo estas de Navidad. Pero el ganador me va a decir cuál velita quiere. El siguiente regalo les quiero dar unos pinta uñas. Me encontré uno de estos. Sorprendentemente me encontré este pinta uña. No sé si ya lo tienen descontinuado o no, pero yo tengo el mismito. Es un color muy, muy bonito. Este se llama Dream On de Sinfo Colors. Está muy padre, chicos. Vean el color, es como un rosa morado. Está genial, perfecto para cualquier ocasión. Y otro que les voy a regalar es... Aquí tiene brillitos rosas, morados y azul. Se ve que se ve muy padre. Así que también se van a ganar esto. Estos dos nada más. Les quiero regalar este Lip Gloss Lip Balm de Vaselina. Me encanta este porque está chiquito. Así que les quiero regalar esto porque está muy bonito. Yo tengo el otro, el natural, y la verdad que está buenísimo. Y no me puedo imaginar este que es de sabor. Así que les quiero regalar este también. Otra cosa que les voy a dar es este EOS. Esta es una crema. Esta es una de mis cremas favoritas por el momento. Siempre la cargo conmigo. Huele muy, muy, muy rico. Huele así ligerito, no nada fuerte. Te mantiene las manos muy suavecitas. Y por si usas hand sanitizer, pues a veces te secan las manos por el alcohol. Y por eso siempre es bueno cargar una cremita de mano. Así que les voy a regalar esta de aquí. Otra cosa que se van a ganar ustedes es esta bolsita de Victoria's Secret. Esta yo la conseguí en un garage sale. Conseguí dos. Esta y otra muy parecida. Pero la verdad es que esta no la he utilizado para nada. Así que no sé si al ganador le interese esta bolsita. Está muy bonita. Es rosita con el cierre dorado. Le caben muchísimas monedas y dinero. Un monedero es lo que se llama esto. Y pues está muy bonita. La verdad que está muy padre. Lo siguiente que ustedes te van a ganar es algo interesante de la tienda de H&M. Les conseguí estos super mega aretotes extravagantes. La verdad es que se ven muy muy bonitos. Pero no sé. Yo no soy de aretes así grandes. Están muy padres. Me encantan muchísimo. Así que también se van a ganar esto. Ahora para mis suscriptores hombres también les tengo una sorpresa. Ay mira me encontré una flor. Wow esta flor es de mi florero. Mi creo que de. Creo que de otoño. Me voy a poner aquí mientras. Para que no se me pierda. Para mis suscriptores hombres lo que ustedes se van a ganar es esta cajita. La que no se crean. Pues si se van a ganar la cajita pero lo que hay adentro de la cajita. Este. Ok. Lo que ustedes se van a ganar es esta cartera de aquí. Esta cartera es de Tommy Hilfiger. Y dejen sacarla para que lo aprendan a ver. Este. Cuando la vi me encantó. Este. Tienen ahorita muchísimas muchísimas promociones en las tiendas. Este. Así que decidí comprarles esto. Es una cartera de heladita. Tiene aquí dos compartimentos para que puedas guardar tu dinero. Tus tarjetas. Tu credencial. Este. Chicos. Esta. Fregoncísima. Esta de heladita. Tiene aquí uno de Tommy Hilfiger. Y este. Y el paquete. En donde viene está muy padre. Este es de velcro. Velcro no es conocido en español. Este. Y la caja es así de. No sé hablar español. De leather. De piel. Está. Fregoncísima. Así que. Si eres mujer y te llevas a ganar el premio. Este. El sorteo. Perdón. Este. Le pueden regalar esto a sus novios. A sus papás. O a su papá. Perdón. Este. Les va a encantar. Les va a encantar porque está muy padre la cartera. Bueno. En mi opinión. A mí me encantó. Y otra cosa muy pero muy fregoncísima que ustedes se van a ganar. Es esto de aquí. Esto se llama un Chromecast. No sé si los tengan en México. Yo creo que sí los tienen. Este. Pero creo que no están conocidos todavía. Este. Pero de todos modos. Este. Chicos. Este aparatito de aquí. Lo que haces. Es de que conectas. Un cable. A tu televisión. Este. Estás en tu celular. Y este. Hace cuando que estás viendo videos en YouTube. Y. Este. Hay un botón en tu celular. Cuando lo instalas y todo. Hay un botoncito. Este azulito. El celular te da la opción. Estos son para los Android. No sé si para los Iphone. No sé. Pero. Le picas a este. Y haz de cuenta que esto como. Y esto es como un Wi-Fi. Nomás imagínenselo así para que me entiendan. Porque es difícil de explicarlo. Y después de apachurrarle a este botón. Este. Lo vas a proyectar a tu televisión. Así que en vez de andar en tu celular chiquito. Puedes proyectar algo así súper wow. Y si tienes una fiesta. Pues wow. Es súper padre. Si van a hacer. Si van a cantar karaoke. O lo que sea. Este. Así que puedes hacer esto para YouTube. Para Netflix. Y. La verdad que es muy fácil controlar todo en tu celular. Porque has de cuenta que tienes como un control remoto en tu celular. También hay programas para instalar un control remoto en tu celular. Pero bueno. En fin. Es otro rollo. Esto es Chromecast. Este. Busquen los reviews. Si quieren busquen reviews de lo que es. Este. En YouTube. Este. No lo voy a abrir porque está sellado. Así que. Pero. No sé chicos. Pero en fin. También se van a ganar esto. Ya sé que los hombres son. Este. Les encantan los electrónicos. Y todo ese rollo. Este. También pensé en ustedes para este sorteo. Porque si una chica recibe esto. Es como que. Que hago con eso. Pero chicos. En serio. Que les va a fascinar. Tengas la edad que tengas. Si ganas. Dile a tu papá que te lo instale. Para que toda la familia lo pueda usar. Este. Y está genial. Se los digo. Está genial. Desde que nosotros conseguimos el de nosotros. La verdad. De que escucho música. Vemos Netflix. Y los videos en YouTube. Los karaoke. Y todas esas cosas. Se pone muy 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 padre. Y bueno chicos. Eso es todo. Por el sorteo. Espero que les hayan gustado los premios. Porque a mí me encantaron esta vez. Me encantaron. Y bueno. Ahora las reglas. ¿Cuáles son las reglas chicos? Este. Es muy sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer. Es obviamente estar suscritos a este canal de Belita. Otra cosa que tienen que hacer es darle like a mi página de Facebook. Y seguirme en Instagram. Y seguirme en Instagram. Eso es todo chicos. Si no tienes cuenta en Instagram. Este. Me puedes seguir solamente en Facebook. Pero lo que pasa es de que yo voy a escoger un ganador ya sea de Facebook o de Instagram. Esta vez no voy a elegir un ganador de YouTube. Porque la vez pasada fue de YouTube. Pero lo que voy a hacer para esta vez es elegir uno de los comentarios de Instagram o de Facebook. O sea en la foto que ustedes quieran comentar. Ahora. ¿Qué van a comentar chicos? Pueden comentarles lo que ustedes quieran. Desde Belita. Me gustan tus videos. O Belita. No me gusta cuando esto. O Belita. Puedes mejorar haciendo esto. O lo que ustedes quieran. La verdad es que a mí me ayudan mucho sus comentarios. Me ponen muy felices. Hay gente que de plano me deja comentarios preciosos. Y pues me enamoro. Me enamoro de esa gente. Este. Me cae la flor. Siento que se me cae. Y pues yo estoy muy contenta con esos comentarios. Así que chicos pueden comentar. Son libres de comentar lo que ustedes quieran. Este. Pueden también comentar. Este. Hola yo soy Belita. Mi. Este. Voy a la escuela. Voy en tal semestre. O todavía estoy en la primaria. Lo que me gusta hacer es escuchar música. Yo los quiero conocer ustedes un poquito más. Este. Son libres de comentar lo que ustedes quieran. Pero solamente les doy una así de. Y yo voy a escoger un ganador ya sea de Facebook o de Instagram. Y después lo que voy a hacer es de nombrar. Yo creo que para el ganador lo voy a anunciar el primero de febrero. Para que todos tengan oportunidad de participar en el sorteo y todo. Para cuando sea el día de San Valentín les llegue su regalo a tiempo. Ya sé que son como catorce, trece, catorce días. Este. Pero a veces las paqueterías son lentas. Este. Así que el ganador lo voy a anunciar o en Facebook o en Instagram. Para que estén muy atentos a esas dos redes sociales chicos. Este. Y bueno chicos, espero que hayan entendido bien las reglas. Este. Recuerden de comentar lo que ustedes quieran. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por 10 mil suscriptores. Y este. Espero que nuestra familia de amigos de chicos siga creciendo y creciendo. Para que cada vez seamos más y más y más. Chicos, en serio que los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y mucha suerte para el ganador. El que deje más comentarios tiene la oportunidad de ganar. Y bueno chicos, nos vemos en mi próximo video. Chau.